Ivi, fue un partido lleno de emociones aquí en Częstochowa. Mantenemos la serie de victorias y tú has marcado su otro gol. Bravo. Sobre todo estoy muy contento de ayudar al equipo por mis goles y sobre todo mi sacrificio. Lo que nos está costando estar ahí arriba, pues al final es mucho trabajo a todo el equipo y sobre todo estoy ahí por los goles por el equipo y estoy muy contento sobre todo de poder ayudar al equipo, como he dicho. Su gol fue muy importante en ese partido porque nos dio la victoria hoy. ¿Qué sintió en ese momento? Pues sobre todo mucha alegría de poder ganar a un equipo que al final está abajo, bueno, en mitad de la tabla, pero es muy difícil al final todos los partidos. Y sobre todo pues dar la victoria al equipo con mi gol, pues sobre todo muy contento y alegre. Ivi, ¿has estado alguna vez en la posición de líder en su carrera? ¿O es su primera vez? ¿Cómo se siente? A ver, yo creo que es de las primeras veces. Al final yo he estado en equipos que no peleábamos por la liga o por eso. Y al final pues estoy súper contento de estar aquí y de poder ir primero y luchar por la liga a falta de nueve jornadas. Enhorabuena por la victoria. Somos líderes y deseamos que sigamos así. Muchas gracias Ivi. Muchas gracias a vosotros y que sigamos así y quedemos primeros. Gracias.